Hey Amanda, qué tal? Yo soy Lepasrana La Explicatriz y sean ustedes bienvenidos a mi canal en YouTube, donde hablo de la vida acerca de mí y las cosas que se discuten en roja. Acerca de mí y las cosas que se discuten en roja, donde todos los jueves en la mañana tenemos taller de construcción de lightsaber y meditación básica para jedis novatos y donde a veces cuando tengo tiempo me doy una pasada por la sección de comentarios del canal para buscar exactamente qué es lo que están diciendo ustedes en respuesta a los videos que yo subo. Gracias por opinar y comentar y para a mano seleccionar los mejores comentarios que pueda encontrar de todo lo que me van dejando ahí para luego entonces hacer un documento inmenso que voy guardando en mi escritorio con todos los comentarios que me dejan ustedes documento que luego algún día imprimiré para tener entonces varias hojas conmigo que puedo usar para acercárselo a los niños y a las niñas chiquitas de la familia para que luego al reverso de ese documento ellos, ellas, ellos puedan dibujar sobre la hoja y dejar algún tipo de arte bonito plasmado. Este que hacen las niñas cuando son muy chiquitas y entonces así guardar su arte de cuando tenían esa edad, que cosa que querré recordar por toda mi vida y que también ese arte esté acompañado por sus comentarios, los comentarios más cool que dejan ustedes semana con semana y que siento yo que deberían de estar con las piezas más íntimas para mi familia y así entonces hacer pequeñas piezas de arte que yo guardaré pegadas a mi refrigerador con un imán, unas piecitas de arte que yo llamo desde el fondo de mi corazón. Roja responde sus comentarios me importan mucho. Vámonos con las preguntas en el video del experimento que hice en Twitter acerca de López Obrador y sus bots o los bots de Twitter y el cómo la gente interactúa con bots en Twitter. Me pregunta Guillermo realmente cuánto le impacta esto a la sociedad de México? De los 130 millones de mexicanos? Cuántos de estos son usuarios de Twitter? Y entonces quisiera arrancar nomás con dejar ahí. También han dicho que si tienen la razón, Twitter es una red social pequeña. De hecho, desde lo personal a mí me sorprende que sea una red social en la cual se le da tanta atención. En total, Twitter a nivel global tiene 300 millones de usuarios, de los cuales 10 millones de esos usuarios son usuarios mexicanos. Ahora, el problema primero que todo con esto de la ubicación o del de dónde vienen los tweets para Twitter es complejo porque qué es un usuario mexicano? Capaz si tú estás en Alemania, pero tú cuentas mexicana, pero tuiteaste con la IP de allá y es más en el campo de ubicación le dijiste que estabas en Estados Unidos de dónde eres o dónde te debería de contar Twitter como una persona alemana, estadounidense o mexicana. Pero bueno, de todos modos supongo que habrá algún modo de levantar esta métrica y pues sí queda ahí el presente de 10 millones de usuarios suena a poco, pero no más por dejarlo en contraste, pues se estima que el 10 por ciento de la población mexicana o pues para ese chiste al 10 por ciento de la población de cualquier país o SD es abiertamente LGBT quiere decir que la comunidad LGBT de México sería de 13 millones de usuarios comparable con esos 10 que tiene Twitter. Bueno, pero entonces eso solamente argumenta que capaz si la comunidad LGBT despeque como Twitter, pero entonces acá evidentemente toca comenzar a fijarse en los círculos de influencia que tienen ambas la comunidad LGBT como Twitter. Si lo piensas, 13 millones de personas para México, pues en últimas si suena que son pocas personas, pero bueno, pocas personas es un decir luego lo comparas contra la población de varios países y es una cantidad ridícula de personas. Pero si a esos 13 millones le sumas sus tíos, primos, abuelos, la gente que conocen con quien trabajan, luego le sumas la gente que interactúa nomás del diario con estas 13 millones de personas. Y date cuenta como todo el mundo en México conoce a alguien que es LGBT. La neta es más, me rebasaría pensar de alguien que nunca en su vida ha visto a una persona abiertamente gay. Nunca, así nunca. Es como que eso me sorprendería que sucediera. Pues bueno, si eso puede pasar con el mundo LGBT, porque no podría pasar con Twitter. Me imagino que el círculo de influencia de la gente que está en Twitter también es vasto, amplio, pero hay algo más cuando hablamos de Twitter y es que por un muy raro motivo que yo creo que tiene que ver con la mera historicidad de la red social y cómo llegó al mundo. Pero Twitter es como el hogar de los medios masivos que usan redes sociales, que básicamente son todos entienden si tú logras que algo se posicione en Twitter, un tópico, una idea, una mención de algún evento, un video que se haya publicado de algo que viste tú, lo que sea. Si tú logras que eso se posicione en Twitter, tenlo por seguro que vas a estar en los medios también. De hecho, a los medios les encanta hacer uso de Twitter como esta bestia que usan para publicar noticias súper tendenciosas, pero no las dijo el medio. Por ejemplo, sale una noticia acerca de una lady que hizo alguna cosa que es socialmente inaceptable y no nos gustó para nada lo que sucedió. Nos estamos quejando en Twitter y de repente sale un medio a decir pueden creer que Twitter están discutiendo esto. O sea, el medio no está diciendo que lo que sucedió es lo que sucedió, sino que está reportando que la gente en Twitter está discutiendo de eso. Y entonces se lavan las manos de decir no, 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 pues no estamos validando que haya sucedido, pero lo mencionamos, lo cual siento yo que también como que nada es un poquito como hasta corrupto desde lo que es el manejo de información de nuevo se lavan las manos. Pero vivimos en esta época donde sí, claro que se dice el presidente lo dijo en Twitter. Es más, si hablamos de Estados Unidos es aún más importante. Así que la importancia de Twitter es muy rara, porque tú no ves a estas personas diciendo síganos en Snapchat. Bueno, capaz si algún medio sí lo hizo o lo hace alguna vez, pero por lo general es síganos en Facebook o en Twitter y Facebook en particular es una red social que tiene un tema donde tú no puedes buscar información. Y pues por supuesto que hay muchos como eventos que te llevan de una página a otra o de una publicación a otra y la discusión en Facebook es muy viva. Pero la realidad es que Twitter sí funciona un poco más como muro de anuncios y entonces mucha gente se fija en lo que pasa en Twitter. Así no tenga cuentas o si tiene cuentas, así no sean usuarios activos para que dimensiones un poquito el qué tan importante es esto. El presidente mexicano tuvo un horroroso incidente donde en algún momento se quejó contra Twitter porque según como lo comunicaba, pensaba que Twitter mismo estaba haciendo uso de bots para modificar el mensaje sobre la red social, que es falso. Evidentemente es mucho más probable que otra persona, partido, oposición, lo que sea alguien más esté usando esos bots y que Twitter de un modo u otro medio lo permita. Bueno, la posición de Twitter oficial es que no nos los permite y lentamente va desactivando las cuentas que se le reportan, sobre todo si hacen algún abuso, que cosas que tengan que ver con esto de la seguridad personal mil motivos. O sea, a la larga Twitter si hace lo que dice hacer más o menos. A veces me pasa que yo entro a buscar discusiones viejas mías con algunos bots y ya muchos fueron borrados o eliminados. Entonces ya no puedo ni siquiera de lo que se estaba discutiendo. Pero bueno, de hecho, esa situación en particular de cómo el presidente se llevó con Twitter fue extra rara porque Twitter le respondió al presidente diciendo pues básicamente esto que les acabo de decir acá. Solamente que le escribieron la presidencia al parecer en inglés y el presidente luego salió a decir no entendí que me dijeron y pues causó también de nuevo mucho escándalo. Pero solamente pongo esto acá para que tengas presente que Twitter al parecer sí importa y de nuevo raro de decir porque Twitter es una red social con muy pocos usuarios a ver para que dimensionen Twitter tienen menos usuarios que Reddit. Reddit sería una red social más importante para México que Twitter, pero Twitter tiene a los medios. Y yo creo que de nuevo esto habla justo al cómo los medios pues en últimas se acuerdan esos cuentos de cómo los medios iban a morir y se acabaron los periódicos y estas cosas. La realidad es que si murieron, se acabaron solamente que mucha gente no lo aceptó, por así decir o más bien la imagen de lo que estaba sucediendo no se volvió tan clara porque los medios hay donde los ven. Ya no viven de ser medios impresos o televisados, viven de estar en las redes sociales. Yo sé que todavía la tele abierta es grandota y yo sé que mucha gente sigue viendo los noticieros en la tele, pero la verdad del cuento es y les dejo la pregunta a ustedes cuando sucede algún evento lo buscan en el internet o lo buscan en las redes o lo buscan en la tele o esperan a que salga el periódico al otro día. Y lo digo porque justo lo que acaba sucediendo con los medios o sea, el gran secreto de los medios masivos es que se convirtieron en un influencer más, son una cuenta más en Twitter, son una página más en Facebook y compiten como cualquier influencer por esos likes y por esos views. Y entonces hacen cosas que son muy de influencer. Por eso los medios ahorita son tan raros. Por eso les encanta ahora levantar aún más notas de cosas súper falsas, súper tendenciosas, porque eso es lo que hace que tengan views y likes. Y entonces el como los medios ahora viven como viven, de cierto modo también dan como una nueva dinámica del cómo van a interactuar con las redes sociales. Los medios solían hablar muy mal de las redes sociales, así casi casi de hoy a las 11 niño joven entra a Twitter y le da cáncer a él y a su abuela. Más información a las 10 pm sintonicen. Es raro de ver cómo ahora los medios se la pasan hablando acerca de lo que pasa en las redes sociales. Y yo creo que la prueba fehaciente de que los medios ahora son, por así decirlo, hijos de las redes sociales es que si fueran tan importantes, porque se la pasarían diciendo síganos en Twitter. Y pues entonces sí, exacto 10 millones de cuentas versus 130 millones de habitantes en México. Pero que te digo como también dominan a los medios, entonces Twitter se volvió misteriosamente importante y es raro. Estoy de acuerdo contigo que es raro, pero así es pregunta Michelle Pérez Heredia. Una pregunta que es genuinamente compleja de responder, pero voy a intentarlo de todos modos, porque en el video donde hablo acerca de algunas comodidades de negocios y cosas que hacer justo en esto que está pasando ahorita, que estamos saliendo de la cuarentena, que cómo se hace para abrir tu propia empresa? No, entonces dice Michelle, pero desde ceros, o sea, cómo consigue los ingresos para comenzar el lugar o dar a conocer tus servicios? Cómo hacer que otras empresas crean en ti? Entonces esto es genuinamente complejo de responder, pero hay procesos, sobre todo cuando vives en el mundo de la gente, del mundo de los olas y les emprendedores. El cuento es que cuando tú arrancas una idea de negocios, pues hay dos o tres cosas que ya se saben o que la gente acostumbra, como es trabajar porque es la fuente de lo que podría ser tu éxito. El tema es el siguiente. La verdad es que cada negocio existe para solucionarle un problema a alguien más y pues que esa persona esté dispuesta a pagarte a ti por esa solución en vez de hacerlo ellos o ellas. Digo estoy agarrando las cosas desde aquí, lo más idealístico y por supuesto que no es la única definición. De hecho, la definición de las empresas y los negocios es maximizar el retorno para los accionistas. Pero bueno, tú estás pensando en comenzar un negocio desde ceros y por lo general la gente sienta cabeza con solución de este problema primero y por eso es que fallan muchas startups. Donde consigo el dinero? No, porque tú no puedes responder la pregunta de dónde consigo el dinero si no sabes cuánto dinero es el dinero que hay que conseguir. Y luego para rematar, también tienes que responder él y cuándo lo vas a devolver, porque si es dinero que estás tomando prestado, así sea de ti no tienes que medio saber un bueno cuando vuelve estas cosas. Los negocios más bien arrancan desde las ideas y entonces el tener una idea del cómo solucionar un problema a alguien o a ti. Pues eso ahí justo es donde se encuentra el inicio del negocio. El problema también es que hemos visto muchas fantabulosas historias de personas que las descubren a lo largo de su carrera o que de repente como que se cruzaron con alguien y entonces ahora ya lo lograron y la verdad es que pocas veces viene como desde ahí. Si es que casi que nunca llamémosle a esto, el síndrome actor en Los Ángeles tomando en cuenta este bueno esta leyenda de cómo hay muchos actores que viven en Los Ángeles que no tienen trabajo todo el año y que acaban trabajando en un café y que siempre están como soñando que algún día llegue un gran productor a ese café y los y las descubra y desde un lugar y les haga súper famosos. Esto también sucede por la industria de la música, donde dicen que algún día va a llegar a la disquera y me va a encontrar y me van a hacer. Y la verdad es que eso de nuevo casi 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 que nunca sucede. De las cosas que yo aprendí muy temprano en mi carrera como persona mediática es que tú tienes que hacer tus cosas. Es más, mis patrocinios, la gente que apoya Roja, el canal, la gente que no sé, que pone dinero sobre lo que yo hago y que lo ha hecho a lo largo de mi carrera mediática siempre llega como medio con un queremos hacer algo y yo les tengo que dar la campaña. Yo voy a una presentación o que hagamos este show con este tipo de look y con ese tipo de cosas y más y luego la trabajar por allá y volverán con una propuesta. Está bien, así vamos a hacer la campaña Ophelia. Quizás también porque yo soy un sabor raro, no soy una mujer trans que tiene ciertas necesidades de cámara y formas. Entonces capaz hay gente más estándar que sabes que queremos a una chica como con look de Monterrey, que ya tú no la tiran a la producción, pero suele ser que esa gente no las descubren y forman como estrellas, sino que literal las ponen a trabajar en el espacio y entonces ya que las sueltan ahí, pues nada, pues son empleados y empleadas. Por eso de repente te topas tú que digamos en Televisa hay gente muy famosa, pero que realmente están ganando ahí como empleados y empleadas y ese es su trabajo ir y dar las noticias cosas así. Traigo eso como ejemplo, porque a nivel emprendimiento hay mucha gente que jura también que un día va a llegar un gran inversionista y le va a decir tú, yo te voy a dar un millón de dólares y tú así de pero para qué? Bueno, para que hagas un negocio. Wow. Puede que eso suceda en tu familia, no? También siempre está el famoso tío que tiene dinero, no? Eso puede pasar, pero la verdad es que no cuentes con eso. De hecho, cuenta con que tú vas a tener que hacer tus cosas. Es el primer paso justo es tener una idea y esa idea puede ser un de plano capricho. Esa ya puede ser un yo quiero hacer esto en chiquito o en grande o yo quiero que funcione y ya luego te sientas a planear un para que sea chido. Pues entonces ahora sí voy a quizás necesitar que esto funcione de tal tamaño en el mundo de los emprendimientos, las startups y demás les encanta agarrar la idea y presentarla sin completar, sin probar sobre todo y pues nada, irse con inversionistas en lugares del mundo donde casual hay tanto dinero o hay tanta confianza que la gente si suelta dinero sobre meras ideas va nada. Es un modo de vida, es un modo de inversión y hay gente que lo hace, pero como sea suele suceder que muchas veces, aunque llegues con tu startup con toda y todo este trabajado igual a la hora de probarlo contra el mercado, el mercado dice no, yo no quería eso. Así que mi consejo contigo para empezar una empresa es comienza desde chiqui entiendes, no desde chiqui de edad, sino que busca hacer una cosa pequeña en los hackatones y los concursos de emprendimientos. Estas cosas siempre se le pide a la gente que haga un MVP minimum variable product. Entiéndase que hagas el producto mínimo de tu gran idea. Digamos que tú quieres hacer una panadería. Yo sé que uso mucho el ejemplo de las panaderías en este canal. No me odien, pero vámonos con eso. Digamos que tú quieres una panadería y entonces tu plan de negocios es tener una franquicia de 36 panaderías en el estado que vendan las cosas como tú las ves, pero el producto de valor mínimo es la dona y entonces haz una dona, un prototipo y mira a ver si a alguien le gusta y mira a ver cómo, por qué va a ser competitiva y por qué te va a ir bien con ella. Este tipo de cosas no prueba la vende la trata de crear un negocio alrededor de solo la dona. Cuando ya sature el mercado ya nadie te esté comprando más y ya sepas exactamente cuántas tienes que hacer y no sé qué. Entonces ya puedes comenzar a pedir ayuda para que alguien se quede con esa operación siendo tu negocio todavía y entonces luego introduces el pan dulce. Entonces ya ahora ya tienes conchas y otras cosas y entonces le vas creciendo desde ahí. Digo, llévate este ejemplo para pensar en cómo podría ser igual y lo que tú estás haciendo es soluciones muy básicas para gente que está en el mundo de la programación. Entonces tú les estás dando, no sé software por outsourcing en micro trocitos y tú tienes un modo de tomar como este el código y volverlo a entregar ya hecho. No sé, estoy tratando de sacar ideas de atrás de la cabeza, pero ahorita quizás no esté muy fértil en esa área, pero el punto es ese comienza en pequeño porque luego a medida que ves cómo funcionan las cosas, el mercado mismo te va formando y entonces ahora ya tienes validación del mercado antes de ir a buscar inversión o estas cosas. El tema de la pregunta que me dejas de cómo haces tú que las otras empresas confíen en ti y las otras personas. Eso sí, toca construirlo desde ceros. Bueno, hay un modo de hacer la trampa al crear tu propia reputación. Puedes tú con dinero o con algún otro incentivo traer a alguien que ya tenga esa reputación y hacer uso de esa persona en el mundo de la consultoría, por ejemplo, no sé, en proyectos de infraestructura y estas cosas. Es muy normal escuchar de como una empresa de seis ingenieros pequeños se reunieron para hacer algo, pero para vendérselo, por ejemplo, una licitación de gobierno hicieron uso de una empresa intermedia grandota que ya tiene nombre y lo vendieron con gobierno y entonces obviamente pues tienen que compartir dinero, no simplemente simplemente yo tengo una idea, pero si voy y la vendo yo y no me van a pelar. Entonces que la venda González Camargo y Pérez asociados, ese que ya son gente conocida en el gobierno y pues nada, ese dinero que caiga para acá y lo ejecutamos y listo, se acabó el negocio va a ser más pequeño, pero pudiste vender mejor tener una parte de algo chiquito que tener una gran parte de nada. Y entonces tienes que buscarte un poquito el que es lo que quieres solucionar desde lo personal. Yo siempre he creído que es mejor hablarle a los nichos. Hay un consejo muy bonito que he presentado 100 millones de veces en este canal y justo en ese video donde preguntas también lo presenté, pero bueno, lo vuelvo a repetir y es que todos los bebés son feos cuando nacen. Evidentemente no todos es un dicho, pero me entienden. El punto es que cuando tú tienes una idea, el trabajo de tus amigos, la labor de la gente que conoces es decirte a ti todos los bobos en las que va a fallar y lo van a llamar retroalimentación y va a ser súper cruel, pero pues de cierto modo te lo dicen porque te quieren. No es como de güey, es que te lo juro que si pones una panadería ahorita no vas a vender. Estamos en plena cuarentena. No mames, es más y tu loca idea de la panadería sin sucursal y que todo llega por internet. Obvio no, nadie va a querer eso, pero tú capaz y si ves ese bebé bonito o tú capaz y tienes la energía y el tiempo para hacer que ese bebé sea bonito y con el tiempo. Luego la gente se va a voltear y va a decir yo siempre creía en ella, pero con el tiempo le vas a dar forma a la cosa. Esto es un consejo de hecho que viene de justo Sam Altman, quien es un gran inversionista de Y Combinator. Y Combinator es de Sam y hay mucha historia detrás de eso. Y si quieren, luego les platico lo pueden buscar también. Tengo un video en Platzi. Bueno, Platzi tiene un video mío donde habla de este tema, pero lo que dice él es si tú estás comenzando un negocio, es mejor apuntarle a que tu negocio le solucione el problema a un grupo pequeño y selecto de personas y que esa gente te ame, pero te ame con toda, que tú seas indispensable para ese grupo de seis o diez o cien o mil, lo que sea, un grupo pequeño en vez de tratar de hacer una cosa que le vaya a gustar a todo el mundo. Porque si tú le haces una cosa masiva al mercado, si tú desarrollas un proyecto que solucione todo a la vez y nada a la vez, entonces eres reemplazable. Eres me si de repente un día dices ya no puedo operar y te vas. Entonces no eres tan importante de todos modos, pero si tú haces un proyecto o una idea o un producto que le sea vital a esas 20 personas, esas 20 personas te van a defender y te van a abrir camino y te van a presentar y se van a encargar de que tú no desaparezcas porque eres indispensable. Si se pudieran hacer productos o empresas que le gustaran a todo el mundo apenas se lance el producto y que para rematar toda la gente ame ese producto cuando lance, lo harían todos los días las empresotas que tienen dinero y recursos, pero ni siquiera Google puede. Google cada rato tira productos al mercado para luego darse cuenta que ni funcionó y como que a los dos años dice hoy Google Wave. No, esto es todo. Ya queda guardado en archivo. No, adiós, me listo. Adiós ten eso presente. Es mejor hacer algo chiquitito. Entonces justo tu pregunta va como del cómo se hace para arrancar una empresa. Y yo diría más bien búscate una idea, haz un producto prototipo, llévate algo pequeño y comienza desde chiqui. Y si de puro chance tienes dinero para invertir estas cosas, ve pensando dónde se lo inviertes a tus cosas. Hay una como leyenda por ahí muy como ya aceptada en la comunidad, sobre todo de baby boomers, que el dinero que tengas como que hay que invertirlo, por ejemplo en bienes raíces no como que a los baby boomers les así pica el corazón si la gente no tiene departamentos o casas. Pero si lo piensas, quizás ese dinero que hay por ahí en familia o lo que tengas tú o no, no sé, pero que se busca para sentar en esas como inversiones bien que las podrías usar para invertir en ti y tú te encargas de que de retornos después y entonces si vives en la renta, pero estoy invirtiendo en mi negocio por consecuencia. Entonces esa mentalidad, porque capaz si no todo el mundo tiene dinero para bienes raíces bien, lo entiendo, pero con esa misma mentalidad del dinero que tú generes de tu venta, de tu producto, de tu versión en pequeño para el grupo nicho chiquitito al cual estás hablando, pues hazte una promesa de que lo vas a reinvertir sobre la empresa para que eventualmente entonces esa empresa vaya creciendo. Lo más difícil de crecer empresas chiquititas realmente no es que otra gente pues te dé reputación o que se sienta bien contigo, porque eso lo haces vendiendo y dándoles un producto o alguna sensación de que el producto les funciona o no tiene que funcionar el producto, pero si sienten que sí, bueno, el punto es que a medida que vas creciendo tienes que hacer equipo y hacer equipo. Puede ser muy difícil contratar gente es complejo. Esta gente luego acaba dependiendo de ti, entonces toma responsabilidades y además te representa. Entonces que tú tengas, por ejemplo, no sé, estás haciendo faldas y quieres traer a alguien más para que te ayude a hacer cosas. Esa persona puede ser o mejor o peor que ti. De paso, como consejo siempre trata de buscar gente que sea mejor que lo que tú hagas, pero para todo y tu labor que sea darles más herramientas para que puedan ser personas chingonas. Pero bueno, eso es un consejo personal capaz y nos aplica para todas las empresas. Pero el punto es que cuando ya comienza a trabajar con otras personas, bueno, hay estructuras organizacionales que pueden romper la empresa. Bueno, hay que entregar cosas y delegar. Delegar es difícil y si esísimo porque siempre vas a juzgar a la otra persona con mucha más severidad que lo que te juzgas a ti. Qué raro de considerar. Pues o pasas como en un año. Yo no sé qué entonces soltar para que las cosas sucedan en manos de otra persona es complejo y estos retos son los retos del inicio del, pero así como de lo que podría ser los primeros meses de trabajar con gente, porque luego digo la verdad es que llevar empresas desde lo personal. Recuerdo ver un amigo que en su oficina tenía escrito emprendimiento en empresas no se emprendimiento igual pedos porque es verdad. Todo el día estás lidiando con temas y tomando decisiones, pero como sea el cómo arrancas donde se arranca la empresa, no donde comienzas tú y esto va a sonar bien. Y yo te decir, pero empezando haz una cosa para una persona y trata de que sean dos cosas para dos personas y en chiquito toma como este acercamiento tipo vendedor de tacos de que en la esquina que luego y si vendes, entonces puedes igual y traer un cuate para vender un poco más o luego puedes comenzar a ver cómo crecer como tú. Bueno, ahora yo vendo en esa esquina y tú vendes en este compartimos y luego entonces vamos dominando las esquinas. No sé, me explico que tienes que comenzar vendiendo un taco y ver si a la gente le interesa ese taco. Es espectacular ser tu propia jefa o jefe y dominar tus tiempos y decidir qué quieres hacer, porque sobre la marcha puedes de repente decir bueno, yo no voy a hacer esto. Bye y dejas a unas personas y colgaste. No, yo quiero mis tacos que son espectaculares. Estamos tus tacos, no es posible que eso suceda, pero también tú puedes comenzar como a expresarte un poquito en tus entregas y cómo llevas estas cosas. A mí me parece muy bonito, es un bonito modo de vivir. Del otro lado, como persona de la diversidad no le estás pidiendo trabajo a nadie. Estás haciendo tus cosas y las entregas, pero requiere de mucha disciplina. Hay mucha gente que genuinamente no está para esto. Las mejores personas para los inicios de startups son personas que no necesitan que tú les des órdenes, sino que solitas como que comienzan a ejecutar las cosas. Y hay mucha gente por por ahí en el mundo que es así y es requete bonito encontrar a estas personas y tú no las sueltes porque son estas personas que luego van a jalar y van a llevar sus cosas. Y pues bien toca tener como pues como un sentido de que esto es compartido para que luego no se vayan con tu carreta de paso. Bueno, estoy tirando demasiadas ideas acá como sin estructurarlas, pero el punto es que siempre considera que el cómo se arranca una empresa viene desde él. Vamos a solucionar un problema, no una idea, una cosita en chiquitito y si eso funciona, va luego te puedes sentar a hacer una idea de negocios que requiere de 10 millones de dólares y vendérselo a algún inversionista y que te dé 20 millones para que tenga los 10 y 10 de sobra por si acaso. O puedes considerar que igual y le vendes esa idea a una empresa que ya la está ejecutando o igual lo ejecutas tú y tomas dinero del tío y de la abuela y de la herencia del abuelo y lo pones a andar o tú comienzas a hacer las cosas y con los ingresos de lo que estás haciendo de vender tus donitas comienzas a fondearte para vender donas y mazapanes y pan dulce y que vaya creciendo. No el punto es no perder la disciplina ya que arranques y mantener la pasión de las cosas puestas porque a lo largo que tu empresa crece o que comienzas a contratar gente se pone más en duda el que estoy haciendo para que no de repente te das cuenta que igual y a veces sucede que estás como al son de los clientes y de repente te vuelves tú esta persona que está solucionando todo para todos y para todo el mundo de 10 mil modos y entonces te percatas que estás haciendo millones de cosas sin enfoque y el problema del enfoque y eso son palabras de Steve Jobs no mías, es que tener enfoque implica saber decirle que no a las oportunidades, decirle que sí a las oportunidades de las cosas que quieres es facilísimo. Si tienes 10 clientes, todos chonchos que te están pagando un chingo de dinero, es requete fácil. Claro, sí, 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 sí. Y luego ya con el dinero y yo no sé, voy a poner alguien a hacer las cosas. Es súper fácil decirle que sí a las cosas que quieres. Lo difícil del tener enfoque es decirle que no a cosas que sabes muy bien que puedes hacer, pero que te van a distraer o que no es lo tuyo. Entonces te dejo con este último consejito del cómo arrancar una empresa, ya que tengas un producto, una idea de que más o menos que quieres hacer. Escribe y revísalo, pero escribe y esto va a sonar súper cliché y puede que mucha gente se ría de esto, pero escribe una misión y una visión. Es bien tonto el ejercicio y no son de las cosas que cuando entras a las empresas como muy familiares estén y pegan la pared misión visión, no crear la mejor panadera de México y es de qué clase de misión es esa y como que por qué no? Entonces vale la pena nomás como revisar un poquito y el que representa tu empresa que estás buscando, que te gustaría que no una vez me tope con alguien que me decía yo lo que quiero hacer es que los niños sonrían. Entonces nomás con eso ya tenían como 10 bajas diferentes de contenidos y de cosas que se hacían en eventos. Y no porque la misión era hacer que los niños sonrían y tratar de como encontrar la fórmula de qué se hace para que los niños estén felices. Y pues suena como que muy volado, pero la verdad es que te ayuda también luego a aterrizar las decisiones porque va a haber una decisión que no necesariamente va a impulsar la misión de que los niños sonrían y otra decisión que capaz si tiene mucho dinero, pero pues no sé si es tan buena porque también de paso por acá los niños no puede que no sonrían y al final vas a topar con una de bueno, no está. Esta sí va contra lo que yo decidí que era mi misión y eso es tu corazoncito de la empresa. Está tonto, pero estas cosas importan mucho y además te ayudan a luego no estar pensando todo el día de qué haces, porque si te das a la solución de lo que sea que te avienten los clientes, van a abusar de ti y va a ser hasta tóxico. Pero bueno, fue como un metralletazo de ideas y de cosas que tengo por ahí enredas en la cabeza, medio sin estructurar. Entonces espero hagan sentido y si no, pues nada, déjenmelo saber en los comentarios. Es más, si ustedes son empresarios, empresarias de algún modo u otro o alguna vez han hecho algo así, dejen sus comentarios acá como tips de qué le dirían ustedes a alguien que quiere comenzar una empresa nueva de lo que ya aprendieron. Capaz si yo estoy acá jalando como mi saber, pero mi saber es de verdad que está muy sujeto a mi experiencia que puede ser muy diferente para todo el mundo. Entonces me encantaría escuchar. Dice Black Thunder en el video donde hablo de las mujeres trans odiantes que se llaman feministas, o sea las terf Ophelia a ver sabes que también existe la misandria. No todo es misoginia cuando se habla de sexismo y las terf son prueba de ello. Cosa que no más el cómo se publicó esto en mi canal me divierte mucho de observar porque he visto muchas personas escribir cosas en mi canal. De hecho yo antes moderaba muchísimo mi canal y con el pasar del tiempo he aprendido a dejar que los mensajes queden ahí y lentamente he dejado de moderar solamente porque he aprendido que también es importante evidenciar que pues estas cosas se dicen y se platican. Bueno, este caso en particular este comentario de que el tema con las terfes que son misandricas y no misóginas, pues vale la pena discutir en general. O sea, este no es un insulto, sino que es un apunte que igual yo creo que está también un poquito fuera del lugar, pero me divierte el cómo sucedió, porque como que una persona comentó o dos personas de que se ve su avatar, que es una persona con nombre o que reconozco y de repente llegaron varios como íconos falsos o varias cuentas que dices quién eres? Varias cosas que todo como que más bien desde lo personal me hacen sentir que son puras cuentas falsas de las mismas personas que opinaron al comienzo, pero puede que no. Igual ustedes tienen sus cuentas en YouTube y así son. La verdad es que estoy muy alerta con este tema también, porque si les dejara la cantidad de veces que he visto a una de mis amigas o me he visto a mí misma en realidad una situación así discutiendo con mi nombre, apellido y avatar en Twitter o en YouTube con alguien que no tienen nombre y apellido y tienen una cuenta falsa como su o bueno, una foto falsa, un dibujo, una caricatura que da un poquito de por qué? Porque nosotras si damos la cara y las otras personas son como todas estas cuentas anónimas, no? Pero bueno, el punto de la pregunta es que lo que yo dije en ese video es que las mujeres terf o sea, las mujeres trans odiantes que viven buscando una inscripción dentro de los feminismos son misóginas y lo que me dices no Ophelia están siendo misandricas. Y el tema es que bueno, primero que todo no niego que eso que están diciendo pueda ser verdad, pero una no excluye a la otra. Lo que sí es verdad es que en el contexto de ese video que literal es porque me odian a mí, pues entonces yo creo que está muy errado decir que es misandria, porque yo no soy hombre, yo soy mujer y de hecho esa es la ironía del video. Eso es lo que estaba tratando de explicar, que estas son mujeres que se tildan feministas, pero a la vez odian a mujeres, mujeres como yo. Y siento que este es un tema que creo que va la pena levantar, porque he platicado bastante con muchas mujeres que están en varias ramas de varios espacios de feminismos y siempre como que llego a la misma conclusión que estas mujeres que se tildan feministas como están violentando a otras mujeres. Entonces están viviendo una contradicción de cierto modo. Eso es lo que yo quería comunicar que una cosa es ser una mujer trans odiante y otra cosa es ser una feminista radical. El feminismo radical tiene sus bases de existencia y básicamente persigue al patriarcado como la raíz de básicamente todo el imbalance de poder que hay y de la opresión que hay contra las mujeres. Una situación que podría ser considerada misándrica, pero lo que yo estoy diciendo es que estas son mujeres trans odiantes que no son feministas radicales. Justo por esto de la contradicción me explico. Espero que esto no sea como muy complejo de seguir y entiendo, entiendo por qué vale la pena no más levantar el sí, claro, pero es que lo que están haciendo es misandricas. Pero de yo aceptar eso en ese video, en ese comentario en ese momento y para esa situación entonces también estaría aceptando que yo soy hombre. Las mujeres son violentas con la gente trans en general. En ese video yo estaba hablando de mí y he estado un poquito de rabia que luego ya se voltean y dicen que las violentas somos nosotras, pero pues es que yo no estoy buscando invalidar la existencia de estas personas y ellas. Yo no sé qué quieren que haga yo, o sea, no sé si las mujeres quisieran que yo de repente vaya y vuelva a cambiar mi documento para que diga que soy hombre o algo así. No entiendo exactamente cuál es la solución. En algún momento alguien me dijo lo que deberías hacer es nunca volver a entrar a un espacio de mujeres y así después qué hago? Porque si yo entro un lugar y estoy sola, el espacio ahora es mío y es de mujeres. Bueno, esa lógica está un poquito volada, pero el punto es que cómo voy a decirle yo si a una propuesta de esas es raro de considerar que tengan como tal obsesión con la gente trans y sobre todo con las mujeres trans como yo siento yo que muchas cosas horribles han sucedido porque las mujeres trans tienen el autoestima por el piso, pero por el piso nivel dos o casi tres veces la tasa nacional de intentos de suicidio. Digo, no solamente es que estemos tristes, es que nos estamos quitando la vida como si no fuera suficiente con que también muchos vatos nos están quitando la vida y que de paso luego llegue una mujer que se dice feminista a decir no, claro que no, no, es que a ti no te oprimen porque a ti no te asignaron mujer en hacer lo siento mucho. La opresión es solamente para ir de nuevo otra vez. Ahí van con las olimpiadas del sufrir, no? Y entonces hay tantas cosas que desenredar de esto, pero yo quise agarrarlo desde acá. Una mujer transudiante puede que no pueda vivir de modos que sean por lo menos dentro de los feminismos radicales, pero lograron convencernos que sí. Entonces ese video quería desarmar un poquito eso porque al tú querer vivir de modos del cuidado o de la atención o del espacio de las mujeres dentro del feminismo, entonces qué chingados haces violentando a otras mujeres? Y eso me parece que en últimas debe ser algo que se debe de enfrentar, porque yo no puedo darle un lugar de misandria en ese video a las mujeres terf solamente porque me dijeron a mí de cosas. Agradezco mucho el comentario y de nuevo, no dudo que por supuesto que habrán mujeres que sean misóginas y misandricas al tiempo y entonces este supongo que se la llevarán bien con la gente no binaria o algo así, no sé, pero no era el punto en ese video. Entiendo bien por qué lo dicen, no era el punto. Pues bueno, gente, muchas gracias por acompañarme hasta acá. Me gozo mucho que me dejen comentarios como lo comenté. Estoy dejando cada vez más todo lo que me digan en el canal. Yo antes solía eliminar comentarios porque genuinamente no quería que la experiencia de los comentarios fuera tóxica, pero lentamente me he topado con que esa toxicidad es tóxica solamente si dejamos que se vuelva así y si la asumimos así y más bien si dejamos que se comente lo que se tenga que comentar, pues capaz si también tomamos una medida de justo eso. Dónde están ustedes? Una media más real que les digo, hacer estos videos a veces cuesta un chingo esfuerzo y siempre me quedo con la duda de si estuvo bien o está bien, idiota. Pero bueno, de resto ya saben cómo son las cosas. Si ustedes conocen a una persona de la diversidad, vieron algún güey por ahí pasar por su oficina con la banderita LGBT colgada en algún lugar o si de por un chancel día se enteraron que tienen un primo, un tío, un abuelo, una tía lesbiana o un conocido por ahí en el camino que sea LGBT, sería bonito que le dejen un mensajito de qué chido que eres, porque saben? A veces hace falta escucharlo, sobre todo cuando eres una persona de la diversidad. Si de puro chance no se les ocurre absolutamente nadie a quien decírselo, se los digo yo a ustedes. Hey, eres una persona bien chida, bien cool y al ser parte de la diversidad, seguro les he enseñado cosas súper importantes a alguien mero con que te conozcan. Te quiero y gracias por existir. Yo soy Ofele Pastrana, la explicatriz y nos vemos en el próximo video. ¡Muah!